Así es Luis, vamos a darle seguimiento en directo. Luisa Velázquez tiene información acerca de la captura de algunos de estos supuestos atacantes en esta situación que se dio en la Zona 1. Adelante, buenas noches con tu reporte. Así es compañeros, muy buenas noches. Y es que actualizando la información acerca del ataque armado que se originó en horas de la tarde en la Zona 1 que dejó como saldo dos personas fallecidas y nueve heridos. Pues hubo capturas de las personas que aparentemente perpetraron este hecho. Y acá tenemos a Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil, quien nos va a ampliar esta información acerca de las aprehensiones que se realizaron. Muy buenas noches Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es una rápida intervención de la Policía Nacional Civil en el sector de la 11 calle entre 5ta y 6ta avenida de la Zona 1, lugar donde hay personas que disparan en contra de la humanidad de otras personas. Inicia una persecución, un valiente operativo por parte de elementos de la PNC para la detención de cuatro integrantes de la Mara Salvatrucha, específicamente de la clica de mentes locos de esta Mara. Son los presuntos responsables de haber disparado en contra de la humanidad de esas personas. Se les incautaron dos armas de fuego, dos motocicletas que están modificadas para correr. En este caso, una marca Suzuki y otra marca Pulsa. Es importante mencionar que la Policía Nacional Civil mantiene operativos de seguridad. Mantiene también trabajos de investigación y de inteligencia en ese sector. A este momento, desde el viernes a este día, van 27 integrantes de la Mara Salvatrucha y de la Mara 18 capturados en ese sector, tanto como Zona 1, Zona 2, Zona 3 y Zona 8. Se ha incautado una gran cantidad de armas de fuego, fusiles, municiones, también teléfonos celulares con los cuales coordinan sus actos ilícitos. Y es importante que los guatemaltecos sigan llamando, denunciando. Teléfono 1561, la línea de cuenta, Celua Valdemar, y el teléfono 110, número de emergencias. Recuerde que la Policía Nacional Civil tiene un compromiso con todos los buenos guatemaltecos, capturando a integrantes de Mara que hacen daño a las personas día con día. Hoy se reportan 27 personas detenidas, integrantes de Mara, con estos cuatro integrantes de la Mara Salvatrucha. O sea, tres de ellos son menores de edad, uno es un adulto, uno de ellos tiene una herida de proyectil de arma de fuego en el pie, fue trasladado a un centro asistencial por su respectiva custodia policial. Gracias. Y es que estos amareros ya fueron trasladados hacia el juzgado, donde estarán solventando su situación legal en las próximas horas. Y es que es de mencionar que momentos después que se perpetró el ataque, pues la rápida intervención de los agentes de la Policía Nacional Civil, pues dio como resultado la captura de estas personas integrantes de una pandilla. Con esta información yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenas noches. Gracias, Luisa, por tu reporte. Y aquí hay un par de cosas que vamos a contar rápidamente. La primera es, en efecto, la rapidez con que los lograron capturar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, y ojalá aquí no quede aquella situación que los capturan y que lamentablemente cuando algunos son menores de edad se aprovechan de esa situación, que les caiga todo el peso de la ley si se encuentran estas personas responsables.